...de Patrais es necesaria para mantener la calidad y seguridad del suministro en la zona y que adicionalmente el desarrollo de la red en el entorno de Valencia Capital es necesario debido a la saturación de la red de distribución y la elevada demanda observada y prevista en la zona. El Gobierno del Partido Popular, por tanto, no se plantea su cierre y traslado fuera del casco urbano, algo que en un momento dado llegó a prometer la señora Rita Bárbara, pero que, como tantas cosas, incumplió. Lo sorprendente es que con la justicia de parte de la ciudadanía, lo cual no es muy frecuente, sabiendo de ese respaldo, a la pregunta de Ricardo Sixto, el PP, en respuesta del 5 de abril de 2007, contestaba lo siguiente No se han producido por parte del Gobierno de la Comunidad Valenciana ni de otros agentes la solicitud de traslado de la subestación de Patrais ni en la solicitud de propuesta inicial en la que la Administración General del Estado recibió de la Dirección General de Energía de la Comunidad Autónoma el documento Relación de Infraestructuras de la Red de Transportes de Energía Eléctrica, que se consideran críticas para la Comunidad Valenciana, ni, posteriormente, en las alegaciones recibidas al Informe de Sostenibilidad Ambiental. La pregunta que yo le hago, señor conseller, es por qué. ¿Por qué cuando eran oposición defendían a los vecinos? ¿Por qué hoy, que son Gobierno, no lo hacen? ¿Qué ha cambiado? Porque la Ley 6.2004, de 25 de julio, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades de la Comunidad Valenciana, dice que es una falta muy grave ejercer una actividad sujeta a licencia ambiental sin el preceptivo instrumento de intervención, siempre que se haya producido daño o deterioro grave para el medioambiente o que se haya puesto en peligro la seguridad o salud de las personas. Dado que se inadmitió en la Declaración Responsable Ambiental y dado que existe una sentencia en favor de los vecinos, yo le pregunto qué hay previsto por parte del Consejo. ¿Y para cuándo? Porque los vecinos, las vecinas, llevan diez años esperando y defendiendo lo que es su derecho reconocido judicialmente y no pueden ver que un Gobierno que creían les defendería, les da la espalda diciendo que nadie les ha pedido el traslado de la subestación de Patrais. Hoy, señor conseller, lo hace mi grupo. Hoy, señor conseller, lo hace a través de esta diputada que vive a 200 metros de la subestación de Patrais. Dígame, díganos, dígale a los miembros de la plataforma que están ahí arriba qué va a hacer el Consejo, cuál es la voluntad del Consejo a este respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, ilustre diputado. Gracias. 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 Gracias.